¡Arpa Maestro! Espíritu Santo, eres mi guía, Espíritu Santo, Consolador. Llévame a la senda más hermosa para habitar en tu amor, Espíritu Santo, eres mi guía, Espíritu Santo, Consolador. Llévame a la senda más hermosa para habitar en tu amor. Llévame a la roca más alta, llévame a tu santo lugar, llévame a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador. Llévame a la roca más alta, llévame a tu santo lugar, llévame a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu voluntad permisiva, de que yo esté en este lugar. Te adoro a ti, mi Dios. Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, mi ayudador. Llévame a la senda más hermosa para habitar en tu amor, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, mi ayudador. Llévame a la roca más alta, llévame a tu santo lugar, llévame a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador. Llévame a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador. Llévame a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador.